¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Un saludo para la familia! Un saludo muy especial para la familia Barzola Esteban y Esteban Barzola, hoy día, celebrando un día especial del Santiago, hoy 5 de agosto, en particular, saludo para todos los llanamarquinos, la capital, los residentes en Llanamarca, bienvenido hoy a este Santiago, lamentablemente hoy estamos acá, pero chévere. Tuquía, gracias por darnos esta oportunidad de compartir contigo, personalmente te habla Jorge Barzola, y gracias Tuquía, gracias, automáticamente gracias Tuquía. Muy amable, ahí estaba Jorge Barzola, compartiendo, eso, por aquí, el pasito santiaguero, eh, 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 qué bonito. Sama, Tuquía, Perú, en vivo y en directo, este es Llanamarca, para el Perú y el mundo, ahí está lindo Rojas, vamos a hablar chicas. Y tu ñaña, ya está dormida, ya está dormida, ya está dormida, eso no, para la familia de papá. Saludos con la familia Rojas Camarena, que se encuentra en Lima y aquí en Acoyen. Muy bien, muy bien, vamos a bailar. Eso. 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 Somos Tuquía, Perú, en vivo y en directo, desde el Centro Poblado de Llanamarca, perteneciente al distrito de Acoyen, provincia de Jauja, región Junín. Y con el respaldo musical de la Gran Orquesta, los consagrados, vamos, 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 vamos. Ahí está, Perú, en vivo, 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 en vivo ¡Suscríbete al canal! 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 tu linda tierra de Llanamarca, la verdad es muy lindo y muy acogedor, pasar esta fiesta Santiago, Apóstol Santiago, tierra de Llanamarca, gracias por invitarme Percy, muchísimas gracias a su papá, a toda su familia, lindo para compartir en esta zona de Llanamarca, muchísimas gracias. Y amare, salud, salud, voy a bailar el Santiago, a ver, salud, salud, se me volteó, a ver, señorita, ay, 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 listo, esto es el Santiago 2022 desde Llanamarca, volvemos en instantes, somos Tuquilla Perú.